La Cristal se prepara, se siente la emoción Llegan los carnavales, también el vacío Todo el mundo en la calle, color y purpurina Ven súmate a la fiesta, que esta no se termina Todo el mundo a bailar, todo el mundo a gozar Que a las Islas Canarias ya llegó el carnaval Todo el mundo a bailar, todo el mundo a gozar Que a las Islas Canarias ya llegó el carnaval Que se sumen las palmas, también los chillarreros Que bailen los indianos, también los conejeros El hierro dice presente, bailan también los gomeros Que griten las arotas, el carnaval no primero Todo el mundo a bailar, todo el mundo a gozar Que a las Islas Canarias ya llegó el carnaval Todo el mundo a bailar, todo el mundo a gozar Que a las Islas Canarias ya llegó el carnaval Ya llegó el carnaval Ya llegó el carnaval Todo el mundo a gozar Que a las Islas Canarias ya llegó el carnaval Todo el mundo a bailar, todo el mundo a gozar Todo el mundo a fiestas, estamos en carnaval Vamos a pasar a calle, que las fiestas se apriente La elección de la reina y el burguero presente Que no falten disfraces, vamos a celebrar Que se escuchen los gritos, empieza la galadra Se llegó el carnaval Todo el mundo a gozar, todo el mundo a bailar Todo el mundo a gozar, ya las islas canarias se llegó el carnaval Todo el mundo a bailar, todo el mundo a gozar Ya las islas canarias se llegó el carnaval Todo el mundo a bailar, todo el mundo a gozar, que a las Islas Canarias se ha llegado el carnaval. Todo el mundo a bailar, todo el mundo a gozar Que a las Islas Canarias ya llegó el carnaval Ya llegó el carnaval Todo el mundo a gozar ¡Suscríbete al canal!